Pues amigos, fue una colisión terrible la que observé en esta Naucalpa Antolucan autopista en la zona norte del Estado de México, donde pues un hombre no cruzó esta autopista por el puente peatonal, lo cruzó por abajo, ahí lo vimos sin vida, cruzó lamentablemente los carriles y también este muro de contención y cuando venía este hombre a bordo de esta Expedition de Ford, aquí lo vemos lamentablemente muerto, da el volantazo, trató de esquivar a esta persona para no atropellarla, lamentablemente lo atropella, lo mata y se vuelca a este vehículo, da de tumbos, salen expulsados varios costales de croqueta que llevaba este hombre en la camioneta y lamentablemente también perdió la vida, ahí llegó el Ministerio Público para dar fe de los hechos, todos los costales de croquetas se cayeron, algunos se rompieron y lamentablemente pues la velocidad y el no subirse al puente peatonal ocasionó este accidente, después la gente del Ministerio Público y los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, esta primera persona era el que se cruzó por la parte baja y este hombre está siendo rescatado de los fierros retorcidos de su camioneta y lamentable lo que vi después cuando el Ministerio Público no impide que la gente de una camioneta o de servicios funerarios se lleve estos costales de croquetas, seguramente se los van a llevar a la agencia del Ministerio Público para entregarlos pues obviamente completos como también este hombre, este supuesto paramédico, se roba varios costales de croqueta y los mete a una ambulancia cuando este sujeto a lo que se debe de dedicar es apoyar a la gente que se accidenta, a salvar vidas, de verdad mal, mal este sujeto en llevarse estos costales, yo de verdad no creo que se los ha llevado a la agencia del MP, descansen en paz estas dos personas